Por uno o dos descansos se enfrentan en el rincón rojo de Vox la bienvenida a el oriundo de Tucumán que se venga Matías el Dragón Juárez El Dragón Juárez El Dragón Juárez El Dragón Juárez ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! Gracias. 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 ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! 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 Final, 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 final! Final del primer round! Fuerte, fuerte, fuerte sus aplausos para Matías, el dragón Juárez de Tucumán, Rincón Rojo Y para Martín, el exorcista Erwin de Córdoba, Rincón Azul Última pelea, Infernal de la Noche Segundos, afuera Segundos, afuera ¡Vamos! 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 ¡Ven va, papi! ¡Ven va, papi! ¡Ven va, papi! ¡Ven, api, ven! ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, vamos! ¡Rápido, rápido, arriba, ¡vamos! ¡Martín, respirá! ¡Secundir Martín! ¡Aguieno a los urnos! ¡Aguieno a los urnos! ¡Egrima y salí! ¡Egrima y salí! ¡Revertí! 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 ¡Dale! ¡Se gana, se gana! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Rodillas! ¡Rodillas! ¡Eso! ¡De nuevo! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra rodillas! ¡Otra! ¡Otra! ¡Eso! ¡Rodillas! ¡Asá, bajá la cabeza! ¡Tres segundos Martín! ¡Vamos! ¡Salí para este lado! ¡Salí para este lado Martín! ¡Salí para este lado Martín! ¡Otra! ¡Vamos! ¡Salí para esta mano Martín! Final, 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 final del segundo asalto, fuerte, fuerte, fuerte sus aplausos para Matías, el dragón Juárez de Tucumán, y para partir el exorcista Erwin de Córdoba, pelea pactada, 13 rounds, de 5 por 1, y es la última pelea infernal de la noche. Segundos, afuera, tercero y último round de esta noche de Infernales. Infernales. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Final, final, final! ¡Final, final, final! ¡Final de este combate! ¡Final de este combate, señoras y señoras! ¡Final, final, final! Damas y caballeros, fallo de este combate, es ganador por su vixión de León al minuto, 53 segundos del tercer round de Tucumán, Matías el Dragón Juárez. ¡Gracias!